Ahora bien, el tema de la norma, lamento tener una opinión que de repente es difícil de entender, pero la verdad es que yo le doy la que te poca importancia al tema de la norma. Creo que está sobredimensionado, creo que estamos hablando de una discusión que tiene más que ver con los intereses económicos y políticos de los grandes países, tal como en las ocasiones anteriores las normas están convergiendo, tienen las mismas funcionalidades. O sea, no es cierto que la norma americana no permite el móvil, que la norma europea no dé alta definición. Todo eso se dijo y se escribieron muchas tonteras. Ahora, ¿cuál es la firma? En primer lugar, hace 80 años cuando salió la televisión salió con más de una norma. En 50 años pasamos a color cuatro normas y ahora tres para arriba. Entonces uno dice, no habrá un lugar donde gente inteligente se pueda poner de acuerdo. No, existe y es muy antiguo, se llama la UIT. Es tan antigua esta organización que no solamente es mayor que su madre teórica, la Naciones Unidas, sino que su abuela, la Liga de las Naciones. Esto después de la Unión Postal Universal es lo más antiguo que existe, por razones obvias. O sea, el día que Marcon inventó que se podía transmitir información a través del espectro, alguien descubrió a los pocos días que el espectro no le habían contado, en determinado un país empezaba otro y se interfiera. Esto era esencial. Entonces lo que hay aquí es otra cosa, es que en un periodo del orden de 25 años hay que reemplazar más o menos 250.000 sistemas de transmisión en los canales en el mundo y un mínimo de 2.500 millones de receptores de televisión, más el cambio habitual. O sea, como diría uno de mis hijos, es un tremendo pedazo de negocio. Es un tremendo pedazo de negocio. ¿Todos vamos a cambiar nuestros televisores? Sí, tarde o temprano todos los vamos a cambiar.